Música Música ¿Para qué me haces llorar? Quiero ver como un cielo ¿Para qué me haces llorar? Quiero ver que más no me veo Mi amiga, mi amiga Dime, mi amor Mi amiga, mi amor Dime, por favor ¿Para qué me haces llorar? ¿Para qué me haces llorar? ¿Para qué me haces llorar? ¿Si sabes tú ¿Para qué me haces llorar? Dime, por otra idea Vamos a disper Chile Que no quiero ir Y que hoy me haces llorar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!